La Transmisión en la Prensa Gráfica 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 seguir lineamientos del partido, que es el caso que se dio cuando alguien renunció al partido para ocupar el cargo. Este tipo de simulaciones de que no se es miembro del partido para ocupar el cargo, pero que el partido tiene posibilidades o capacidad de subordinación del ciudadano hacia la dirección del partido es lo que la sala está tratando de evitar. Entonces, este hecho a mí me llamó mucho la atención porque es bastante subjetivo. Cuando Eugenio dice yo soy miembro del partido, lo dijo Salomón Padilla, y además pues había sido diputado en varias ocasiones, miembro de la Comisión Política, pues no hay ninguna duda. Pero una persona, como el caso del magistrado Canjura, por ejemplo, que todo el mundo en el Tribunal Supremo Electoral y en los sectores donde él se desplaza dicen que es miembro del FMLN o que sigue lineamientos del FMLN, pero él llegó ahí sin esa militancia. Entonces, esos casos son los que creo que la sala va a tener que dar más parámetros, creo yo, o que la Asamblea tiene que buscar en la regulación algún mecanismo que permita ese filtro. Este país es pequeño y todos nos conocemos. Nadie se engaña, todos sabemos cuáles son las afinidades, las preferencias políticas, pero también todos sabemos quiénes son o no militantes activos, indirectos o simpatizantes. Sin caer en la exageración de esa figura que se dice, bueno, hay que mandarlo a hacer entonces a Ilo Vasco. O sea, digo, para tener tanta asepsia de la persona que se va a llevar ahí, o sea, no se exageraría demasiado. Yo creo que sí, yo creo que hay un poco ahí de, yo no diría de exageración, sino de querer cerrar un portillo de que se dé un fraude de ley, como se dio en aquel caso de una persona que renunció al partido para ser juramentada después como miembro magistrado de la Corte de Cuentas. Creo que eso es lo que la intención de la sala no era buscar la asepsia política o encontrar a alguien químicamente puro que no pertenezca a ningún partido. No, lo que se estaba buscando es evitar que alguien, que porque no tiene una militancia reconocida, que no es diputado, que no es alcalde, que no es activista de un partido, pero que el partido tiene influencia en esa persona, tampoco ese se vaya a filtrar por ahí un magistrado o una magistrada que, sin tener la etiqueta o el carnet del partido, vaya a seguir las instrucciones del partido. Lo que se va buscando en definitiva, y yo creo que esto es el mensaje de la sala, es garantizar el principio de independencia judicial. Yo creo que eso es el leitmotiv, el demiurgo de la sentencia, garantizar que la independencia judicial, que es un principio constitucional, esté asegurada y que los magistrados, al momento de emitir sus fallos, tengan esa independencia. Porque estar afiliado a un partido o seguir instrucciones de un partido te limita la independencia porque seguir la línea del partido. Ahora, pero es interesante, entonces sí habría la posibilidad de que la repercusión de esto no sea única y exclusivamente sobre magistrados, sino también entonces sobre los organismos temporales que integran el Tribunal Supremo Electoral. Si tú interpretas la sentencia y la aplicas con la misma lógica de que los organismos que ejercen jurisdicción no deben de tener en sus miembros personas afiliadas a los partidos, las juntas electorales, municipales, departamentales y receptores de votos ejercen jurisdicción. Unas en su departamento, otras en el municipio, y la JRB el día de la elección en el área donde les toca actuar. Así que se les aplicaría la misma lógica. Ahora, es interesante, ¿no?, porque esta resolución, en todo caso, se ha venido desde hace muchos años hablando sobre la necesidad de generar la parte administrativa, la parte judicial, hacer la separación de funciones. En eso se ha venido trabajando. De alguna forma, las resoluciones de este tipo vienen apuntando hacia eso, ¿no? O sea, ¿tendrán una consecuencia en ese nivel o será que esto les está indicando a los partidos políticos, miren, ya es tiempo de que entonces hagan ese esfuerzo? A eso iba. Fíjate que yo creo que cuando empezamos a funcionar en el primer tribunal supremo electoral, que se integra conforme al artículo 208 de la Constitución, que es el que me corresponde a mí estar en ese primer tribunal, hicimos ese ejercicio de querer separar, no las funciones porque eso está en la Constitución y no se puede hacer eso sin reforma constitucional, pero operacionalmente, los magistrados que estaban nombrados a propuesta de la Corte Suprema de Justicia, les dábamos los casos que tenían competencia jurisdiccional, o que había que resolver conflictos, había un tema de varios partidos políticos que estaban en conflicto, lo veían ellos, y las operaciones electorales, la parte administrativa, la veían los magistrados que estaban en la parte nombrados por partido, y hacíamos dos tipos de sesiones, las sesiones para ver los temas jurisdiccionales y las sesiones para ver los temas administrativos, pero al final es el mismo órgano, entonces, aunque el deseo nuestro era no confundir las dos dinámicas, al final las decisiones las tomábamos los cinco magistrados porque es un organismo golejado, entonces, a consecuencia de ello, empezó a plantearse esa necesidad de crear dos entidades, una que sea eminentemente jurisdiccional y que administre la justicia electoral, y otra que sea eminentemente administrativa, y ahí pues no hay problema que estén los partidos políticos, porque el problema actual que se da en esta ambivalencia de funciones, es que de repente el tribunal se vuelve juez y parte, porque tú vas a actuar dentro del tribunal por una cuestión administrativa, que no te aceptaron una inscripción o algún problema, una multa, y es el mismo tribunal que te juzga. O sea, se juzgan a sí mismo. A sí mismo, y peor aún, antes creíamos que los magistrados íbamos en representación de los partidos y a defender los intereses de los partidos en el organismo, entonces le daba un sentido, una connotación cada vez más partidaria, creo que esa lógica, y así fue el origen de este tema, la filosofía era la desconfianza, y en base a la desconfianza incluso se hizo el código electoral, y era que entre los partidarios ellos se controlaban a sí mismos, como decía un dicho, los diablos se controlan a sí mismos, pero yo creo que 24 años más tarde ya hemos evolucionado tanto en la materia democrática y de ejercicio democrático, que ya no necesitamos construir normas en base a la desconfianza, que así se construyeron las normas electorales, sino que en base a las necesidades de desarrollo y profundización del modelo democrático. Eso nos llevaría, como fue en México, a la ciudadanización de los organismos electorales. En México cuando se creó el IFE y el TRIFE en los años 90, incluso era el gobierno el que estaba adentro, el secretario de Gobernación era el presidente del IFE, después se fue ciudadanizando, y ahora son consejeros ciudadanos, y se separaron las funciones, es más, el TRIFE pasó a ser parte del Poder Judicial de la Federación, hoy ya se llama Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, entonces yo creo que aquí la lógica en la evolución sería potenciar un órgano administrativo que asegure, garantice, profundice la modernización del sistema electoral, las operaciones electorales, la tecnificación, todo lo que hemos visto que se haya avanzado, y otro que incluso pudiera pasar a formar parte del órgano judicial, quizás una sala de lo electoral en la Corte Suprema de Justicia, un Tribunal Supremo Electoral autónomo, es decir, crear, fíjate este tema, que lo voy a decir por primera vez, porque nadie lo ha abordado aquí en El Salvador, pero yo ya tengo días de venirlo planteando, crear la jurisdicción electoral, la Asamblea Legislativa está facultada, la iniciativa de la Corte Suprema de Justicia, para erigir jurisdicciones, así como se han creado los tribunales de medio ambiente, los tribunales de agua que se van a hacer, los tribunales de menores, bueno, hay que crear los tribunales de justicia electoral, entonces es una jurisdicción que se debería de erigir aquí, para irle dando ya esa visión de la separación de la función. Bien, cuando regresemos, a lo mejor si nos puedes explicar en el otro segmento, cuáles son las experiencias en esta materia en específico, es decir, qué países tienen ya tribunales electorales, en esa naturaleza. Vamos a la pausa comercial, regresamos. Ingresa gratis a un nuevo nivel de lectura. Desde tu computadora, busca en nuestra página web el link del kiosco LPG. Regístrate y listo, escoge tu lectura. En tu tablet, iPhone o Android, ingresa a App Store o Google Play. Busca kiosco LPG, descarga la aplicación y disfruta de todas nuestras publicaciones digitales. Grupo Tutris, multiplicamos la forma de informarte. La pasión del deporte la vives también en elgráfico.com, el sitio deportivo más completo de El Salvador, con la información actualizada y resultados minuto a minuto de los partidos en juego. Elgráfico.com, conectados por deporte. Una nueva forma de vivir la información, GDA Live, del Grupo Tutris. Ingresa a App Store o Google Play y descarga gratis la aplicación GDA Live. Ahora, busca en nuestros periódicos y revistas los íconos de GDA Live. Enmarca la imagen dentro de tu pantalla para animarla. Toca dos veces la imagen para vivir la información en pantalla completa. Y recuerda que en el código Alive de la portada, estaremos actualizando nuestras noticias. Con GDA Live, vive la información. Grupo Tutris, multiplicamos la forma de informarte. Un graficionado no olvida la historia. Y aunque perdió una y otra vez, no perdió el orgullo. El graficionado se levantó entonando su grito de batalla, respirando gritos de gol y celebrando las épicas victorias. Un graficionado cree en la magia de la camiseta y mantiene viva la ola de fe. Porque el graficionado sueña con volver a un mundial. El grafico lo hacemos por deporte. Continúa con nosotros en nuestros estudios desde la sala de redacción de la prensa gráfica Félix Ulloa, ex magistrado del Tribunal Supremo Electoral y actualmente es el presidente del Instituto Estudio Jurídico de El Salvador y Ejes. Félix, nos explicabas entonces la figura de tribunales de justicia electoral. ¿Esto es posible hacerlo con el andamiaje constitucional, leyes secundarias que se tienen, con lo que puede establecer el Código Electoral o habría que trabajar entonces a partir de una propuesta de reforma constitucional o se puede entonces con ley secundaria? No, mira, así como está actualmente el modelo, se requiere un trabajo de ingeniería constitucional, quiere decir eso pues que hay que hacer un diseño de un nuevo sistema electoral más moderno, más democrático, que permita la aplicación de técnicas administrativas, de nuevas tecnologías para la seguridad y transparencia de los procesos electorales. Pero por otra parte también, la calificación de las personas que van a estar al frente del organismo que aplica la administración de justicia. Y yo siempre cuento esta experiencia, que cuando me tocó a mí estar en el tribunal, el presidente era un ingeniero civil. Entonces, cuando estábamos discutiendo temas que se requerían demasiado tecnicismo jurídico, él decía, miren, a mí explíqueme de cómo se mezcla la arena con el cemento y les puedo explicar, pero de eso yo no como. Es decir, estábamos aplicando justicia electoral. Eso quiere decir pues que para la aplicación de la justicia hay que prepararse, hay una carrera que se llama la carrera de derecho. Entonces, ahí pues los magistrados tienen que ser necesariamente abogados. Para la administración de los procesos electorales, al contrario, lo que necesita son buenos administradores, gente que tenga eficiencia, capacidad administrativa y le den pues esa transparencia y eficiencia a los procesos electorales. Les repito, con el actual modelo constitucional no se podría, habría que hacer un esfuerzo de ingeniería constitucional para generar las reformas necesarias. Todavía estamos a tiempo. Se podría aplicar en esta legislación, ratificarla en la que va a entrar en vigencia el próximo mayo, el primero de mayo del 2015 y tendríamos ya diseñado un nuevo sistema. Sí, pensado ya para 2018. Ya para 2018 entraríamos ya con el nuevo sistema. Y la parte de la arquitectura electoral, que es todo lo del código, yo creo que igual, necesita, porque el actual código que tiene menos de un año de vigencia, se aprobó el 3 de julio del año pasado, 2013, creo que se hizo prácticamente reeditando el antiguo código, se podrían mejorar muchas de las instituciones, de los procedimientos, de los vacíos que tiene en este momento el código, la ley de partidos políticos, crear incluso leyes orgánicas, una ley orgánica para el Tribunal Supremo Electoral, una ley orgánica para el ente administrativo, es decir, hay mucho trabajo que hacer en este tema y lo que hiciéramos es ver que esta sentencia, como las otras que ha dado la sala, la del voto desde el exterior, la de los consejos plurales, deberían de servir para tomar conciencia de que la sociedad salvadoreña ya cerró un ciclo, una etapa de transición, en el cual para salir de las aprehensiones de la guerra, para remontar los viejos fraudes electorales del pasado, aceptamos esta normativa, que yo le llamo una normativa de la transición, que fue este código electoral, en el que participamos los partidos políticos de esa época, pero que como te repito, el principio de construcción era la desconfianza, o sea la desconfianza que había, entre unos partidos y otros viniendo de una guerra. Y si se pensó como una transición, porque digo a estas alturas después de 22 años, ya esto de transición ya como que... Ya, pero digo, ya se cerró, bueno el hecho es que ha habido la necesidad de un nuevo código, porque era tanto los parches, los remiendos, la reforma, que se le hacían al viejo código, que era como un traje, que te lo hicieron a la medida cuando tenías 15 años, pero ya cuando tenés 25 años o 30 ya no te queda, entonces le ha ido haciendo ajustes, lo ha ido remendando, etc. Entonces eso es lo que se requiere, un trabajo serio de rediseño del sistema político y del sistema electoral, porque la forma de organización que diseñamos en el 92 y que fue aprobado en el 93, cuando estaba la COPAS, cuando estábamos saliendo de la firma de los acuerdos de paz, en la transición de la guerra a la paz, ya no son esos momentos, ya la sociedad ha evolucionado, ha madurado, la gente está demandando que quiere conocer por quién va a votar, fíjate, y esta es una primicia que te voy a dar a ti, porque presentamos una demanda ya de inconstitucionalidad contra el sistema de votación actual del voto por rostro, ya hemos pedido que se vote de manera que las listas sean abiertas y desbloqueadas, es lo que se llama el voto cruzado, o sea que el ciudadano pueda votar por cualquier persona de toda la papeleta, sin que su voto sea nulo. Sí, porque eventualmente votas sobre la lista que te da el partido político de los 15 o 20 diputados propuestos. Y no te puedes salir de ahí, ahora con esto, si la sala lo aprueba, tendríamos ya la posibilidad de votar por la persona que nos parezca que va a representar mejor nuestros intereses, sin importar de qué partido es, o si no es de ningún partido. Y la otra demanda que vamos a presentar ya en estos días es la de mantener el sistema proporcional para los diputados, porque en la actualidad, así como quedó redactado en el decreto que hizo la Asamblea Legislativa para los candidatos no partidarios, a ellos no se les aplica el método del voto proporcional, el sistema proporcional que señala la Constitución, se les cuentan sus votos como si fueran candidatos en sistemas mayoritarios, y eso ha hecho que ningún candidato no partidario pueda acceder a la Asamblea. Entonces, estamos proponiendo un mecanismo mediante el cual se les permita a los no partidarios ir en listas, porque ahorita el voto de la forma de inscribirse es individual y personal. Es más, dice el Código Electoral Actual que sin importar cuántos escaños se van a distribuir en la circunscripción departamental, la lista no partidaria solo es de una persona, es individual y personal. Entonces, nosotros estamos planteando de que con esa forma se está rompiendo el principio constitucional de la proporcionalidad para la asignación de escaños en las elecciones legislativas. ¿Cómo operaría esto en términos prácticos? Bueno, operaría en que los candidatos no partidarios podrían inscribirse mediante listas. Por ejemplo, en San Miguel hay seis escaños a elegir, seis diputados. Bueno, puede haber un grupo de apoyo a candidatos no partidarios que inscriba seis candidatos y de eso puede quedar uno o dos. ¿Verdad? Si siempre se inscribe solamente uno, ¿verdad? Entonces, y por ejemplo en El Salvador tuvimos varios candidatos no partidarios, pero se le contaban sus votos de ese candidato contra todos los de los partidos. Entonces, que se haga una lista con todos ellos y desde ahí, sabiendo cuál es el número de votos de los no partidarios, el que sacó mayor número de votos puede entrar a la asamblea. Así es como han entrado diputados de partidos pequeños. Un diputado que sacó 15 mil votos es diputado actualmente y un candidato de un partido mayoritario que sacó 70 mil votos no es diputado. ¿Por qué? Por el sistema proporcional. Pues ese mismo criterio y ese mismo sistema se debe aplicar a los no partidarios. Esperemos que la asamblea y la sala entiendan este planteamiento porque como está actualmente el violatorio de la constitución. Bueno, está el otro tema de las candidaturas independientes, este tema que puede resolver la sala también y finalmente sobre los tránsfugas. ¿Qué debe pasar con esto? La discusión que se ha planteado si los tránsfugas, un diputado que se sale de su partido político se lleva el curul, decimos, o sea, se lleva todo el puesto, pero, ¿qué es lo que debería pasar en estos casos particulares, Félix? ¿Hacia dónde debería rumbarse una resolución definitiva de sal en estos casos? ¿Cómo evitar entonces? Porque algunos dicen, bueno, pero si entonces si se quiere lanzar, si se declara independiente, entonces que se vaya como candidato independiente, que juegue de esa manera, pero no se va como partido político y después se declara independiente, o sea, que haya una especie de fraude. Yo creo que el fenómeno del transfugismo hay que analizarlo desde su raíz. El transfugismo político no es un fenómeno actual, viene, se registra desde la época de la restauración monárquica en España, en el siglo XIX, hemos visto el transfugismo que tuvo, el primer tránsfugo en El Salvador fue Manuel José Arce, el presidente electo por los liberales y que antes de terminar el periodo ya se había pasado a los conservadores y estuvo luchando contra Morazán. Bueno, Winston Churchill ha sido un gran tránsfugo en Gran Bretaña. Es decir, el cambio de una opinión política, la evolución de una persona, de sus ideas por decepción, por convicción, por lo que sea, es un acto yo creo que es legítimo si no tiene en el trasfondo intereses de ventajas personales, de privilegio, de compra de voluntades, que es lo pernicioso y que es lo que hay que castigar. Y eso no necesita hacer tránsfuga para hacer ese tipo de acciones incorrectas. Lo que sucede es que actualmente como está el sistema salvadoreño, el candidato que es propuesto por un partido una vez electo, como dice la Constitución, representa al pueblo entero, ya no representa al partido. O sea que el partido no es dueño de la curul. Por lo tanto, si el candidato se cambia de partido, se declara independiente, el partido no tiene derecho a esa curul. Distinto es en otros países. A mí me tocó ir a ver como parte de una delegación internacional con el Centro Carter, con Choc Costello, a Panamá, un caso de transfugismo donde la ley electoral dice que el partido es el que es dueño de la curul. Y era un diputado del PRD que se había pasado al otro partido de la, era presidente en esa época, Mireia Moscoso, y el partido inmediatamente pidió nombrar a otro candidato, a otro diputado, el suplente. Y este señor lo que hizo fue ampararse ante la Corte Suprema de Justicia y la Corte lo amparó. Entonces había un conflicto entre el Tribunal Electoral y la Corte Suprema de Panamá. Y para buscar una opinión independiente llamaron unos abogados fuera del país porque no eran panameños. Fuimos y al analizar tanto la Constitución y la actuación de la Corte como el Tribunal vimos que el Tribunal tenía razón porque la curul era del partido y así se resolvimos y ese curul se le dio al partido. Pero a partir de la ley está así en la ley de ahí. Hay legislación. En nuestro caso no... Aquí no está regulado por ejemplo aquí no se puede porque no está regulado. Brasil lo tiene regulado, Colombia lo tiene regulado. El problema nuestro y así es la demanda que se ha presentado no es porque las personas se cambiaron de partido y que por eso hay que quitarlos y que vaya el suplente. Aquí la demanda es contra el reglamento interno de la Asamblea que permite la creación de fracciones legislativas con cinco diputados que tengan una misma ideología, una misma afinidad. Entonces la demanda es contra el reglamento interno. ¿Por qué? Porque dice que hay demasiado gasto que generan costos adicionales al presupuesto de la Asamblea al tener que darles infraestructura y todo pero el tema se fue más allá y es lo que nos va a permitir llegar al fondo del problema porque dijeron bueno y además como se fueron el partido que ya no sean diputados y que no eso no se puede es decir eso no se puede por el artículo 125 de la constitución que dice que el diputado representa al pueblo entero entonces si no cambiamos eso si queremos castigar el transfugismo si queremos sancionar al diputado que es electo por la bandera de un partido y se cambia para otra tendríamos que reformar ese artículo de la constitución ahora ¿qué es lo que han hecho los partidos para asegurar esa lealtad y esa fidelidad de los candidatos a su línea partidaria y a sus autoridades bueno ARENA creo que les había hecho firmar un pagaré de 500 mil dólares bueno si pero ninguna de esas cosas en términos prácticos funcionan los estatutos bueno los que los van a expulsar todo ese tipo de sanciones serían para el siguiente periodo pero en el periodo actual mientras no esté en la constitución de que el partido verdad es el que al nombrar a los candidatos es el dueño de la curul y él puede decidir a quien pone a quien no como era el caso que te cuento ahí en Panamá no se puede decir eso está totalmente claro en la constitución el diputado representa al pueblo entero y no está obligado por ningún mandato imperativo ante ningún grupo ni ante ningún partido entonces ahí eso le pone el punto final de la discusión de acuerdo vamos a la pausa cuando regresemos está el tema de consejos plurales también para el próximo año hablemos de ese tema y bueno hablar de otros temas de coyuntura que tienen que ver ya también con la parte de la transición de la administración Funes a la administración de Sánchez que todavía no lo hemos abordado vamos a la pausa cada momento donde quiera que estés te darás el mejor contenido en diferentes plataformas para que tú escojas el medio para informarte y ahora con Grupo Dutriz Alive la nueva aplicación digital vive la información como una nueva experiencia multiplicamos la forma de informarte Grupo Dutriz un graficionado no olvida la historia y aunque perdió una y otra vez no perdió el orgullo el graficionado se levantó entonando su grito de batalla respirando gritos de gol y celebrando las épicas victorias un graficionado cree en la magia de la camiseta y mantiene viva la ola de fe porque el graficionado sueña con volver a un mundial el gráfico lo hacemos por deporte ingresa gratis a un nuevo nivel de lectura desde tu computadora busca en nuestra página web el link del kiosco LPG regístrate y listo escoge tu lectura en tu tablet iPhone o Android ingresa a App Store o Google Play busca kiosco LPG descarga la aplicación y disfruta de todas nuestras publicaciones digitales grupo 2 3 multiplicamos la forma de informarte cada momento dondequiera que estés te damos el mejor contenido en diferentes plataformas para que tú escojas el medio para informarte y ahora con Grupo Dutriz Alive la nueva aplicación digital vive la información como una nueva experiencia en tu periódico multiplicamos la forma de informarte Grupo Dutriz Félix eventualmente lo que se tiene configurado para la elección de diputados en el caso concreto para alcaldes para 2015 tiene que ver con los consejos plurales o sea eso está no hay alguna tentación por ahí nadie ha dicho que no debe pasar o que hay que reformar o hay que aplazar la aplicación de ese es el rumor que hay acordate que las elecciones son el primero de marzo del 2015 o sea que estamos pues a cuánto menos de un año ya estamos a 10 meses menos de la próxima elección y todavía hay confusión en la forma en que se va a aplicar esta normativa porque como tú sabes los consejos plurales al final que no era lo que se había pensado cuando estábamos haciendo el código electoral en el 92 habíamos planteado los consejos municipales proporcionales o sea que se aplicara la regla de la proporcionalidad como se aplica en la asamblea legislativa y en esa época pues los sectores conservadores se opusieron muy muy férreamente diciendo que viniendo de una guerra tener gente de varios partidos lo que iba a hacer era crear conflictos en el órgano en el consejo municipal se iba a paralizar la función de los consejos municipales y entonces bueno dijimos y esta fue una idea de Ovidio Hernández de la democracia cristiana no hagamos la proporcionalidad hagámoslos plurales y aseguremos la cláusula de gobernabilidad o sea que el partido que gana la elección se lleve el alcalde el síndico y el número de regidores necesarios para tomar decisiones pero se le deja la posibilidad a otros partidos de tener gente en el consejo municipal aunque estén ahí pues y no tengan ninguna capacidad de incidir porque la mayoría está asegurada por el partido que ganó ese artículo así está redactado en el proyecto de código que la comisión donde estábamos le pasó a la copas ahí lo quitaron y lo dejaron como está y te estoy hablando de 1992 o sea hace 22 años ahora por fin se aprobó porque la sala de lo constitucional ¿verdad? aceptó esa demanda y la asamblea no tuvo más que legislar de esa manera ahora ¿cómo se aplica? es el tema que está porque no se sabe si bueno lo que está seguro es la cláusula de gobernabilidad y se sabe que el partido que gana se lleva la mitad del consejo más el alcalde y el síndico pero los otros dicen ¿cómo van a elegir? el que iba de alcalde de candidato alcalde va a ir de primer regidor de regidor mira yo creo que a veces nos complicamos innecesariamente aquí hay que primero aplicar los dos sistemas hay que hacer los dos conteos el primer conteo bajo el sistema mayoritario que el partido que gana el mayor número de votos gana la mayoría por la cláusula de gobernabilidad punto luego aplicas las reglas de la proporcionalidad pero en esa regla de proporcional porque la ley dice que el número de regidores que se van a integrar después será de los otros partidos entonces no está hablando ni del alcalde ni del síndico o sea los que iban de candidato alcalde alcalde al síndico no entran en el juego de la proporcionalidad no es explícita la ley en decir entonces el candidato al alcalde del partido perdedor va a ir de regidor no dice el siguiente número de regidores ¿verdad? se aplicará pues de los otros partidos que no ganaron la elección en el número proporcional o sea ¿podría el partido político perdedor elegir dentro de la planilla que va a... es que ellos van en orden acuérdate que ahí se inscribe en un orden porque el orden de los regidores es para la sustitución cuando no está el alcalde cuando está el síndico entonces esos son los que entran en la distribución de las plazas de regidores que quedan sometidas a la proporcionalidad o a la pluralidad entonces no hay donde perderse esta es una discusión que se ha hecho yo creo con el propósito de confundir con el propósito de generar incertidumbre ¿para qué? para ese rumor que hay lo que tú decías que no se quiere aplicar en esta elección del 2015 entonces van a hacer todo este tipo de confusiones de que no entienden que cómo se aplica para decir mejor lo aplicamos hasta el 2018 y con eso retrasar ya el primer ejercicio de consejos municipales plurales lo digo y lo denuncio además porque la aplicación de la proporcionalidad es tan sencilla que habla de regidores entonces no hay por qué hablar del candidato alcalde ni síndico de los partidos perdedores para no confundirnos entonces se aplican los dos métodos el conteo mayoritario para asignar al partido que gana y luego el método proporcional para asignar regidores entre los partidos que no ganaron la elección y esto no tiene ninguna complicación pero se está generando esta confusión justamente para que no se aplique en esta elección del 2015 y dejarlo hasta el 2018 y lo mismo con luego del voto cruzado que también hay presión para que la sala no falle para esta elección y entonces bajo ese mismo esquema bajo ese principio que son vivezas tan tan pequeñas son pequeñeces miserias políticas es que los países no avanzamos porque no tenemos esa capacidad esa audacia de ir profundizando y modernizando la democracia lo que vemos son los intereses inmediatos de mi partido de mi candidatura de mis cuates y sobre esas bases que yo elegirlo y eso es lo que nos tiene en esta situación en lo inmediato ¿cuál es el beneficio que traerá la integración de un consejo plural? mira de democracia y de participación de la gente la parte de transparencia y todo esto fundamentalmente eso en la parte de transparencia porque va a haber la posibilidad de que los partidos que no ganaron la elección tengan personeros ¿verdad? dentro del consejo municipal que les van a permitir estar informando de primera mano que es lo que sucede dentro del consejo municipal pero a la vez un canal directo de proposición entonces beneficias las dos cosas beneficias la transparencia porque hay información directa desde adentro y beneficias la participación porque los que no ganaron la elección tienen un mecanismo directo para llevar propuestas dentro del consejo municipal que de otra manera no tendrías como canalizarla porque bastaría con que no te las reciban y no puedes entrar pero ahí ya tenés llevar propuestas pero pueden llevar boicot también o no? no porque ya el otro tiene garantizada la gobernabilidad acordate de que el partido que gana tiene asegurada la toma de decisiones entonces como vas a tener tu capacidad de boicot es lo que pasa en la asamblea legislativa ahora que capacidad tiene arena en este momento de boicot para los los votos calificados o para incluso los votos que requieren mayoría simple ninguna porque porque la otra parte ha asegurado la mayoría en los consejos municipales va a ser lo mismo el partido que gana asegura la mayoría la toma de decisiones entonces el otro no tiene ninguna capacidad de boicot si la capacidad de fiscalización de denuncia de propuestas y por eso te digo se benefician los dos principios el de transparencia y el de participación ahora bien entonces pero eventualmente no hay ningún disposición ni una disposición contraria o sea que esta esta reforma entra para el próximo año bueno así como está sí lo que ha salido es eso un debate artificial entre que los funcionarios del tribunal supremo electoral no saben cómo elaborar la papeleta o cómo contar si van a haber un recuento o dos recuentos y que entonces la comisión de reforma electoral de la asamblea va a tener que hacer alguna reforma es decir son cosas que me parecen a mí que no tienen ningún ningún sentido o sea si uno lee el texto está clarísimo la distribución proporcional o plural es de los regidores y los regidores van en todas las planillas que presentan los partidos o coaliciones va el candidato alcalde el candidato a síndico y luego el orden de los regidores entonces una vez asegurado el ganador con la cláusula de gobernabilidad la distribución se va a hacer con el resto de regidores no hay donde perder esto obligará a los partidos políticos y a los alcaldes mismos a cambiar un poco la forma en cómo han venido administrando las alcaldías es decir ya hoy tendrán mucho más vigilancia mira fíjate que yo siempre dije que desde el primer ejercicio de 1997 cuando ganó el FMLN la alcaldía de San Salvador vimos que había una integración de un consejo plural porque ahí estaba gente de él del FMLN del cambio democrático creo que se llamaba esa época del movimiento de unidad y participantes ciudadanos porque había la iniciativa ciudadana entonces ese era un consejo plural y el ejercicio fue bueno y ahora sería lo mismo la diferencia es que hoy no sería gente afín que hace la pluralidad la construye fuera y la presenta en las elecciones y así gobierna sino que la pluralidad vendría como resultado de la elección entonces la diferencia va a ser en que vas a tener una fiscalización un poco más estricta desde tu oponente político de tu adversario político es el que te va a estar observando y también la participación va a ser desde la oposición o sea la gente que va a llevar propuestas va a venir de la gente que perdió las elecciones pero que está dentro como para presentar propuestas por eso a mí me gusta el sistema porque te digo y repito fortalece la transparencia y la participación bueno hablemos de los otros temas que ya no tienen nada que ver con la parte electoral sino de cómo está la coyuntura que está viviendo el país y es la situación bueno estamos arribando ahora a 18 días de la administración de Salvador Sánchez un poco qué ha pasado qué es lo que has observado después del 1 de junio bueno mira partimos del discurso desde luego para empezar el discurso me pareció genial breve enunciativo no entro en detalles tocó temas centrales me gustó el enunciado con el que arranca que dijo voy a gobernar para los salvadoreños que viven en el territorio nacional y para los que están fuera imagínate el desafío que está enfrentando ya El Salvador en este momento con toda esa población que tenemos fuera es decir no solo la migración tradicional sino que hemos estamos viviendo un éxodo de menores de edad que masivamente se están yendo y hay decenas de miles de niños salvadoreños que están saliendo y que están siendo retornados deportados entonces cuando Salvador dice voy a gobernar también para esa parte de la nación que no está en el territorio nacional está tratando de generar esa unidad en la población salvadoreña en la nación salvadoreña luego todos los otros conceptos que se dieron sobre la cuestión económica lo de la seguridad la recuperación de la memoria histórica bueno una cantidad de temas que me pareció pero lo importante fue cuando dijo que iba a gobernar con transparencia con eficiencia con honestidad es decir yo creo que eso fue el mensaje que por hoy hasta estos 18 días podemos verlo que hay coherencia en ese tema es decir quedarse en la casa donde vivía estar visitando lugares sin avisar pues para ir a ver cómo funciona ya fue a Anda fue al Rosales hoy este día va a ver el tema este de la epidemia de este nuevo virus que ha salido en fin está dando muestras de que es un presidente que va a estar en la calle y no solo en el despacho entonces yo creo que eso es bueno los diálogos que se han establecido con el sector privado la recomposición de esta relación que estaba bastante deteriorada planteamientos hacia los socios internacionales muy claros mensajes hacia Estados Unidos los organismos financieros internacionales que han tenido delegaciones acaba de estar aquí la semana pasada una misión del Fondo Monetario Internacional entonces esos temas están claros y por otro lado y me parece también que tiene que ser así porque así lo planteó y debe haber coherencia y no doble discurso cuando va y se reúne en Bolivia con el grupo de los 77 más China o sea la herencia de los no alineados el movimiento de los no alineados donde hace planteamientos que están en la línea que siempre se ha mantenido yo creo que eso es lo que va dando certeza de hacia donde vamos para algunos sectores no va a gustar para otros van a aplaudir pero lo que yo trato de resaltar es la coherencia en el discurso igual que Mauricio Funes fue coherente cuando dijo no nos vamos a asociar ni al ALBA ni a Petro Caribe y así lo mantuvo bueno Sánchez Serén dijo vamos a asociarnos al ALBA y a Petro Caribe entonces en guerra anunciada no hay soldados muertos cuando ya se anuncian las líneas de trabajo lo que hay que establecer son cuáles son las reglas del juego y bajo qué conceptos se van a manejar ya hay aprehensiones por este ingreso a Petro Caribe que si la deuda se va a volver soberana y la vamos a pagar todos o si va a haber una transición que si esto va a pasar por la asamblea bueno todos los discursos de tecnicismo que yo creo que tienen que estar claros lo que me preocupa a mí y donde no veo mucha claridad porque lo dijo en el discurso era cómo fortalecer el sistema de integración centroamericana fortalecerlo implicaba poner el mejor esfuerzo en mantener el sistema y emplearlo y profundizarlo y desarrollarlo pero le sacó al secretario general y se lo llevó a la cancillería entonces dejó un vacío ahí bueno supone que puede volver un salvadoreño siempre bueno eso es lo que estamos pensando de que vaya un salvadoreño y ojalá sea del mismo perfil que tenía Hugo Martínez bueno mientras tanto hay la variable del caso de la isla Conejo es que a eso iba perfecto pero le voy a hacer una pausa en la última pausa regresamos para terminar de hacer ese análisis y hay otro tema que está pendiente bueno vinculado de todas maneras cuando decías que el presidente dijo que iba a gobernar para los de adentro y los de afuera y ahora está una crisis humanitaria planteada alrededor de los niños inmigrantes y justamente el viernes va para Honduras para Guatemala reunirse con Joe Biden una reunión que habrá ahí con países del Triángulo Norte vamos a la pausa regresamos ingresa gratis a un nuevo nivel de lectura desde tu computadora busca en nuestra página web el link del kiosco LPG regístrate y listo escoge tu lectura en tu tablet iphone o android ingresa a app store o google play busca kiosco LPG descarga la aplicación y disfruta de todas nuestras publicaciones digitales grupo 2 3 multiplicamos la forma de informarte cada momento donde quiera que estés te damos el mejor contenido en diferentes plataformas para que tú escojas el medio para informarte y ahora con Grupo Dutriz Alive la nueva aplicación digital vive la información como una nueva experiencia en tu periódico multiplicamos la forma de informarte Grupo Dutriz La pasión del deporte la vives también en elgráfico.com el sitio deportivo más completo de El Salvador con la información actualizada y resultados minuto a minuto de los partidos en juego elgráfico.com conectados por deporte Una nueva forma de vivir la información GDA Live de Grupo Dutriz ingresa a App Store o Google Play y descarga gratis la aplicación GDA Live Ahora busca en nuestros periódicos y revistas los íconos de GDA Live enmarca la imagen dentro de tu pantalla para animarla toca dos veces la imagen para vivir la información en pantalla completa y recuerda que en el código Alive de la portada estaremos actualizando nuestras noticias con GDA Live vive la información Grupo Dutriz multiplicamos la forma de informarte Bueno, estamos entonces Félix planteando un poco el presidente dice entonces vamos a gobernar para los de adentro y para los de afuera bueno, este país prácticamente tiene dos países tenemos más de dos millones si vemos todo el grupo familiar en Estados Unidos son más de dos millones pero dos millones cerca de dos millones en Estados Unidos es otro país que hay que también de alguna forma gerenciar aunque está fuera pero y ahora lo está demostrando con lo que está pasando con la crisis humanitaria de los niños ¿Cómo se va viendo entonces estos procesos? Mira, yo ahí te digo que me llamó mucho la atención y pensé que al tema de las relaciones internacionales le tendría que poner una atención muy especial por eso que tú dices tenemos una población que supera los dos millones que solo en Estados Unidos más los que están en otros países y que genera cuatro mil millones de dólares al año es decir no olvidemos el aporte que da a la economía todo este esfuerzo de la diáspora entonces hay que darle una atención especial él dijo bueno ya le dimos el voto del exterior pero vamos a seguir trabajando en garantizar sus derechos eso implica pues que los derechos también son de los migrantes los que van en tránsito los menores que ahora pues están constituyendo esta crisis humanitaria y que afecta no solo a El Salvador sino al Triángulo del Norte y México y por eso es que también me extraña mucho de que en la cuestión con México no haya una preferencia un privilegio en una relación bilateral con México por donde pasan nuestros migrantes con quien tenemos lazos históricos profundos y que ha habido desde la presidencia mexicana señales ¿verdad? hacia el presidente Sánchez Serén y no hemos tenido todavía la cortesía de ir a visitarlo entendemos pues que la herencia que quedó de los malentendidos con la administración anterior deben de superarse y de que debe haber un trato especial privilegiado en la relación bilateral con México pero hablando del sistema de integración centroamericana yo te decía que dijo que lo iba a fortalecer que le iba a apostar a la integración lo mismo dijo Mauricio Funes creo que al final lo cumplió al proponer al ex canciller Hugo Martínez ahí que le dio en esa época ex canciller ahora canciller de nuevo que le dio un realce al SICA pero fíjate que al observar la toma de posesión vimos que solamente vinieron dos presidentes de Centroamérica el presidente de Guatemala y el de Costa Rica o sea no vino el presidente de Panamá no vino el presidente de Honduras nuestro vecino que viene ahora a un acto de la empresa entonces cómo leer estas señales cómo contextualizar el tema de la isla Conejo que es un punto de disputa que debería resolverse ya de una manera diplomática como se acostumbra pues en las democracias actuales son esas incógnitas esas interrogantes de cómo vamos a fortalecer el sistema si no guardamos los equilibrios y las relaciones de amistad con los gobernantes o sea hay que ir bastante fino en torno a esto creo que hay que privilegiar la relación nuestra dentro del sistema acordate que el sistema viene de 1991 con la firma del protocolo de Tegucigalpa claro acumulando los viejos modelos históricos desde la corte de Cartago luego el mercado común centroamericano en los años 60 este fue que se rompe con la guerra con Honduras este es el nuevo esfuerzo que tiene Centroamérica y se crean instituciones que deberían de ser sólidas la corte centroamericana el parlamento centroamericano la debilitamos a veces ahora estamos debilitando y atacando el parlamento centroamericano anteriormente tuvimos el conflicto con la corte centroamericana las cumbres presidenciales toman acuerdos que no se ejecutan es decir tenemos un sistema de integración muy disfuncional quisimos emular el modelo europeo de integración pero no hemos seguido las pautas ni las prácticas europeas para consolidar el sistema aquí cada vez que tenemos la oportunidad si no creamos los conflictos los profundizamos los agravamos cuando deberíamos ir buscando la forma de ir resolviendo y ir avanzando en la integración por eso creo yo que el anunciado de fortalecer el sistema generó mucha expectativa pero hasta ahora todavía no hemos visto cuáles son los pasos concretos para ese fortalecimiento tanto de las instituciones fundamentales del sistema como de los organismos ejecutivos de las entidades que conforman este sistema que son entidades económicas de medio ambiente de agricultura en fin de todos los tipos que conforman la comunidad centroamericana y muchas de las respuestas requieren justamente respuestas regionales o sea no necesariamente son locales por ejemplo hoy justamente lo que va a suceder el viernes en Guatemala donde el Triángulo Norte se reúne con Joe Biden justamente para ver el tema de crisis humanitaria con los niños exactamente y eso te iba a decir de que volvemos otra vez a proyectar la región como un espacio comunitario donde los países los estados nacionales no somos viables individualmente entonces si estamos conscientes que necesitamos fortalecer ese espacio comunitario si los mismos Estados Unidos y otras contrapartes nos ven no como naciones individuales o estados nacionales sino como región pues por qué no lo potenciamos desafortunadamente no va a estar el presidente de Honduras que en este tema de la crisis humanitaria nos ha tomado la delantera Honduras Honduras dio un decreto ejecutivo el año pasado antes de las elecciones de noviembre para solicitar a la comunidad internacional específicamente a Naciones Unidas por la vía de ACNUR del alto comisionado para los refugiados asistencia ya para Honduras y ya está recibiendo asistencia Honduras nosotros aquí el tema no solo lo hemos escondido debajo de la alfombra como se esconde la basura sino que hemos tratado de invisibilizarlo y es más estamos cayendo en el discurso del país receptor que es Estados Unidos que está diciendo pues que los niños no deben de irse que hay que contenerlos en los países expulsores y estamos diciendo bueno no arrieguen niños no se vayan padres no manden a traerlos cuando el problema no es de reunificación familiar como se está enfocando el problema de los niños según los testimonios que tenemos y tenemos cantidades de entrevistas realizadas es por la violencia que está generándose en sus comunidades niños que se han sido ya amenazados a muerte o que han sido obligados o amenazados a entrar en las pandillas y la única opción es o morir aquí o intentar salir del país entonces el tema es mucho más profundo y si lo reconociéramos así de esa manera y no como un tema de reunificación familiar pues estaríamos en la posibilidad de demandar la declaratoria de la crisis humanitaria para tener acceso a todos los mecanismos del sistema de Naciones Unidas y sus agencias que nos vinieran a ayudar no solo con asistencia técnica sino con asistencia financiera porque hay mecanismos de financiación para crisis humanitarias bueno perfecto se nos ha agotado el tiempo Félix te agradecemos por tu participación muy gentil muchas gracias William un saludo bueno perfecto terminamos entonces la entrevista en línea gracias a ustedes que nos acompañaron nos vemos mañana jueves a las 7 de la mañana en punto desde la sala de redacción de la prensa ráfrica